Bueno, buenos días a todos. Gracias, Jaime. ¿Cómo están? Veo algunas caras conocidas, lo que siempre es reconfortante cuando uno está ante tanta gente, ante tantos empresarios importantes. Para nosotros es, la verdad, un gran día, una gran oportunidad para escucharlos a todos realmente, para escuchar sus opiniones, sus sugerencias, sus críticas, sobre todo también de primera mano, mejor que leerlas. Y también esperamos que se puedan llevar de nuestro lado un poco la visión, lo que estamos haciendo, hacia dónde queremos llegar, qué es lo que estamos viendo, como dije. Y vamos a tocar varios temas, muchos de los temas más importantes que estamos trabajando en el Ministerio de Finanzas. Vamos a tocar el tema, por supuesto, del costo del capital y el acceso al financiamiento. Como decía Jaime, claramente hay un antes y un después del acuerdo con los acreedores externos. Volvimos a recuperar la credibilidad y la confianza del mundo. Logramos bajar nuestro costo de financiamiento a lo que es hoy las tasas más bajas de nuestra historia. Estamos financiándonos en promedio en dólares este año a una tasa del 4,60. Pero el desafío ahí es que este acceso al financiamiento y esta baja de tasas llegue a todos, llegue a todos los sectores, llegue a toda la gente, a las pymes. Entonces, esto es realmente lo fundamental si queremos tener un crecimiento sostenido en el largo plazo. A caballo de esto, también vamos a hablar del tema de los créditos, de este, como decía Jaime, mini boom de créditos que estamos viendo, en particular de los créditos hipotecarios. El rol de la banca pública en este, y también de la banca privada que debo decir que también está acompañando este proceso vigorosamente. Vamos a hablar también de la importancia del desarrollo del mercado de capitales, algo crucial realmente. Hay sobrada evidencia empírica que demuestra esto. Cualquier economía de vuelta que quiere crecer en el largo plazo, no hay duda que tiene que contar con un mercado de capitales acorde. El rol de los mercados de seguros para el desarrollo también de este mercado de capitales es esencial. Vamos a tocar también el tema del financiamiento PPP, que para nosotros es de vital importancia, porque como saben tenemos que reducir el déficit fiscal, pero al mismo tiempo que no solo no queremos disminuir, sino queremos aumentar la inversión en infraestructura. Entonces, el mecanismo de PPP es la vía más potente para nosotros poder compatibilizar estos dos objetivos que naturalmente no van de la mano. Así que de vuelta, esperemos poder compartir un gran día donde todos nos podamos llevar un poco lo que vinimos a buscar. Pero esto lo vamos a ver en mucho más detalle con los excelentes panelistas que va a haber en las diferentes sesiones. Yo quería aprovechar más estos cinco minutos para contarles un poco y desde el plano personal, déjenme decirles, cómo estamos viendo este momento particularmente, cómo lo estamos viviendo, cómo lo estamos sintiendo. Yo me sumé en su momento a este proyecto realmente porque quería hacer algo por mi país. Esa es la realidad. Y también porque tenía la sospecha y la confianza que podíamos estar frente a un cambio histórico. Hoy realmente después de estos 18 meses, ya no sé cuánto fue, difíciles, tengo la convicción absoluta que estamos frente a un cambio histórico. No tengo duda que Argentina va a ser la estrella de la región por los próximos décadas. Lo veo realmente clarito, clarito, estamos yendo por el camino correcto. A veces cuando uno habla con gente, desde familiares hasta empresarios o amigos, sigue en algún punto ese dejo de escepticismo, ese, bueno, la historia nuestra, esta ya la vimos. Y yo realmente eso lo disputo fuertemente. Esa es la parte de, si se quiere que, yo por lo menos disputo fuertemente. Yo digo, esta no la vimos, no la vimos. Nunca hubo tanta gente, tanta gente dentro y fuera del gobierno comprometida con hacer un país mejor. No lo vimos nunca. Nunca hubo dentro del gobierno tanta gente honesta cuyo único objetivo sea tener un país mejor, reducir la pobreza, que el país crezca, todas las cosas que sabemos. Nunca tanta gente fuera, trabajando desde su propio ámbito, desde ayudando, haciendo de fiscales algo fundamental, ustedes invirtiendo, confiando, nunca hubo ese apoyo. Yo me animaría a decir que es casi al revés. Estamos en las antípodas de lo que ha sido nuestra historia. Nosotros venimos de 70 años de una degradación constante, de una degradación no solo económica, de una degradación política, de una degradación de la justicia, de una degradación de nuestros valores. De eso venimos. La corrupción de los últimos 10 años no aparece de un día para el otro, ni aparece de casualidad. La justicia es la consecuencia de todos esos 70 años. Entonces, la verdad que hoy siento que más allá de que la justicia deberá encargarse de terminar con esa impunidad, de nuestro lado está claro que la Argentina del defalco se terminó. Se terminó. Y eso no es un tema menor. Creo que sin duda estamos yendo por el camino correcto. Estamos yendo, como se dice, a Mar de Plata por la ruta 2. Algunos pueden creer que vayamos un poco más rápido, podemos tardar 4 horas, 6, 8, no sé. Pero seguramente también la velocidad a la que lleguemos depende de todos nosotros. Esto se lo han escuchado decir muchas veces al presidente Macri. Yo seguro que alguna gente cree que es un eslogan, que está tratando de motivar a la gente, tratando de parecer humilde. Y no es así. Así es como se ve de este lado. Es exactamente así. Todos acá somos actores principales. No hay actores de reparto. No los hay. Nosotros, obviamente, porque estamos conduciendo esto, somos actores principales. La gente son actores principales porque son los que nos apoyan, los que nos votan. Ojalá realmente en octubre, ahora, tengamos más votos que en diciembre del 2015, como nosotros creemos que va a ser. Los inversores son actores principales porque son los que nos financian. Y ustedes son actores reprincipales porque son los que invierten. Entonces, todos conformamos esto. Todos tenemos un rol. Hay gente y empresarios que nos han acompañado desde el día 1. Otros que se han ido acoplando con el correr del tiempo. Otros que se han acoplado después de las PASO. Y otros que lo harán más a futuro. Pero la realidad es que lo necesitamos a todos. Lo necesitamos a todos. Porque cuanto más seamos, más rápido vamos a llegar. Esto es así. Esta es una oportunidad realmente que no podemos dejar pasar. Ninguno, ni nosotros, ni ustedes. Nosotros lo vivimos realmente con ese optimismo, sobre todo ahora. Ayer les comentaba antes a Jaime, Luis y Enrique. Estuvimos un ratito charlando antes. Anoche tuvimos una comida con unos también 20 empresarios, con el Ministro de Transporte Dietrich. Entonces, hacemos de vez en cuando estas comidas. Y debo decir que es la primera vez que veo un consenso absoluto y un soporte absoluto de todos los empresarios. Entonces, cuando terminamos la comida, alguno me preguntaba cómo nos sentimos nosotros. Y déjenme decirle, nos sentimos con más ganas y con más energía que nunca. La teníamos cuando todos nos criticaban. Imagínense ahora que estamos realmente sintiendo este apoyo. Como dije, realmente está en nosotros no dejar pasar esta oportunidad. No lo vamos a hacer. Ustedes tampoco. Y realmente tengo la plena convicción que si bien este es un camino largo, entre todos, finalmente vamos a conseguir ese país, esa Argentina que todos soñamos. Bueno, disfrutemos el día y muchas gracias a todos por venir. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.